En este mundo muchos dicen ser tus amigos Cuando tú estás acosando de las mieles, de tus bienes Pero cuando tú estás pasando por una triste situación Serán muchos los que a ti te darán la espalda Díselo Oscar Ochoa Solo queda verte caer y alguno de tus familiares te ignorará Y soy lamentable en que este mundo se ha perdido la sinceridad Te quedas sin fuerzas y la humanidad no te comprenderá Díselo Julio César Ruiz Tu corazón Él te quiere librar Del cautiverio de ese mundo de maldad Porque para Él no hay problema grande Él es más grande que cualquier problema Pero quiero decirte a ti mi amigo y mi hermano Que hay un amigo fiel y sincero Que no te fallará Su nombre es Jesús Entrégale tu corazón Él te quiere librar Del cautiverio de ese mundo de maldad Porque para Él no hay problema Porque para Él no hay problema grande Él es más grande que cualquier problema Pero quiero decirte a ti mi amigo y mi hermano Que hay un amigo fiel y sincero Y Él no te falla Y Él no te falla Si su nombre es Jesús Entrégale tu corazón Él te quiere librar Del cautiverio de ese mundo de maldad Porque para Él no hay problema Porque para Él no hay problema grande Él es más grande que cualquier problema En este mundo mucho dice ser tus amigos Cuando tú estás gozando de las mieles de tus bienes Pero cuando tú estás pasando Por una triste situación Serán muchos los que a ti Te darán la espalda Solo queda Verte caer Y alguno de tus familiares te ignorará Eso es la...